Cazzo, qué gusto tenerte frente a frente, ¿eh? Muchas gracias, un placer para mí. ¿Sabe qué nos asombra ver a una Argentina trapera? Yo me considero que tengo una formación muy del reggaetón. En verdad, como al trap podría haber pasado del hip hop de repente. Pero a pesar de que sí formo parte de la cultura hip hop en Argentina, vengo más del reggaetón al trap. Estás nominada en Premio Juventud por primera vez y también vas a cantar. Viste ensayo y va a ser espectacular tu presentación. Espero. Hala un poquito de tu categoría. Está complicado. Se llama Nuevo Niño de 6 pero conocido en casa. Contra los número uno, están tipo de mi país, de chicas que tienen carreras súper largas y que son hiper conocidas. Vas a cantar en dos ocasiones, vas a cantar con el tema para mí, con Dalex, Sej, Rafa Pavón, Faith y Leni. Son como choques culturales bastante interesantes. Creo que nosotros por el momento seguimos siendo los más nuevos. Cantar un tema en una premiación como Premio Juventud, te van a estar viendo millones de personas en Estados Unidos y Latinoamérica. Ha ocurrido en la historia de estas premiaciones de que estos temas saltan a lugares más altos en el ranking. ¿Has pensado en eso? Me dejas muy tranquila y quiero que sepas que soy muy relajada después de esto. No, no, en verdad no lo pienso. O sea, sí lo pienso como trato de estar pensando en lo que está pasando y lo que pienso futuro es como que lo que yo proyecto dentro de lo que está en mis posibilidades. El trap en esta zona de Estados Unidos no tiene muy buena fama por los exponentes que lo han interpretado usando palabras un tanto soeces, ¿no? ¿Cómo tú nos defines tu trap? En verdad mi trap no es muy distinto al de... Somos el ojo de la crítica capaz que porque somos explícitos y también es espontáneo. ¿Es necesario usar esas palabras en el trap o se puede hacer un trap con letras limpias? Eso no sería trap si fuese limpio. Hablemos de chapeadora. Un término creado en la República Dominicana que es esa chica o ese chico, ¿no? Que depende económicamente de una pareja. ¿Cómo te inspiraste en ese tema? ¿Hiciste un estudio para analizar el origen de la palabra y qué quieres decir? No, en verdad creo que depende que la chapeadora en sí o chapeadores sea el... ¿Qué tú eres? ¿Es más chapeadora que chapeadores? Hay ambos. ¿A ti te han chapeado? Yo no me dejo chapear. Pero, de hecho, no tengo tiempo para que eso suceda y no conozco gente que necesite chapearme tampoco. ¿Qué pasa contigo y Bad Bunny? ¿Se besaron en un escenario? Eso pasa hace como un montón de años. Yo me enteré hoy. Está re mal. ¿Eso fue de repente? Sí, en verdad fue que tipo nos conocimos en la tarima y como que fluyó. Pero eso pasó hace un montón. Ahora somos amigos y nos llevamos súper bien. Bueno, este jueves deseamos mucha suerte. Disfruta tu noche. Gracias. Va a ser tu noche. Usamos un montón para que sea mi noche sola. Ha sido un placer conversar contigo. Un placer. Es un placer. Que está en marcha. Ahí se leelectra. Viper tenemos un placer. Vamos a hacer un placer. Vamos a LCD. 比較a nos va. Quindi nos ponemos definitivamente a la altura. Lo seeing. ¿No?